...de nuestras informaciones y es que los daños causados por el paso del huracán Julia en Nicaragua incrementaron a más de 400 millones de dólares. Incrementan a más de 400 millones de dólares los daños provocados por el paso del huracán Julia en Nicaragua. Así lo reportó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nicaragüense. Lo primero, que los daños totales con respecto al PIB alcanza el 2.6%. Hemos vivido en la primera revisión 1%, la segunda revisión 2%, la segunda revisión 2.6%. Ya está llegando a una información preliminar, prácticamente preliminar conclusiva, que va a tener muy pocas variaciones en el futuro. Lo acumulado en millones de dólares tiene un daño en pérdidas preliminares de 402.6 millones de dólares, igualmente al 2.6% del PIB. ¿Dónde está la mayor concentración? El sector social, ahí está educación, salud, las instalaciones de centros de salud, escuelas acumulan 2.578.1 millones de córdobas. Estos ya son córdobas. El sector productivo, concentrado en la ganería, ganería mayor y menor, además cultivo, 1.840.8 millones, donde la mayor parte de estas pérdidas son pérdidas de las unidades, los pequeños productores, medianos productores y grandes productores, es decir, son pérdidas, que se hemos clasificado como privadas, 1.815.5. En el sector de infraestructura, a la inversa, la mayor cantidad de las pérdidas son del sector público, suma 9.645.5. El sector ambiente, el impacto en el bosque, todavía nos falta alguna información que vamos a validar en el curso de la semana, pero lo acumulado es 417 millones de córdobas. Y la costa adicional, o sea, la movilización de recursos del gobierno a través del Cinefren, ha alcanzado 45.7 millones de córdobas hasta el momento. Es relevante 402.6 millones de dólares, que equivale a 14.527.2 millones de córdobas, es un impacto relevante en la economía, decíamos que equivale a 2.6 el PIB. Para Noticias 12, Luisa Centeno.